Este jueves 14 de noviembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. El programa alimentación problema de nuestro tiempo celebró su 35 aniversario al aire por la frecuencia de radio universidad, para lo que tuvo una transmisión especial totalmente en vivo desde los jardines del edificio 5H del departamento de investigación y posgrado en alimentos de la Universidad de Sonora, donde se reunieron fundadores y radioescuchas para compartir experiencias. La dirección administrativa del campus Caborca realizó la campaña de donación voluntaria de sangre, la cual contó con la respuesta de la comunidad universitaria y el público en general, un esfuerzo para continuar con las acciones de sensibilización y vinculación con la gente. Se lleva a cabo el 18º Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, en el que participan más de 100 ponentes de 35 universidades. Durante la inauguración, Joel Enrique Espejel Blanco, director administrativo del campus Hermosillo, invitó a aprender, reaprender y desaprender. Los atletas búhos en pruebas de pista también se están subiendo al podio en el Campeonato Panamericano Fiso 2024, Silvia Duarte Gurrola y Jessica Jorquera, medalla de oro en relevos 4x400 femenil. Ambas sumaron un bronce en individual, Silvia en 100 metros con vallas y Jessica en 200 metros planos. Otra presea fue la plata de Valeria Uribe en salto triple, mientras que en levantamiento de pesas, Enrique Martínez ganó también plata. En el inicio del coloquio sobre cultura, historia e identidad del sur de Sonora, la integración económica regional para el desarrollo municipal, en el campus Navojoa, se otorgaron reconocimientos al investigador Felipe Gutiérrez Millán y al maestro Javier Bernardo Evans Anduro. La Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Energías Renovables invita al Seminario de Calidad del Aire y Energías Renovables, que se realizará este viernes 15 de noviembre a partir de las 9 horas. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras redes sociales. Te esperamos en la próxima transmisión. Yo soy Sari, juntos somos Orgullo Unison.